Que buen compadre de Molumpe, ¿verdad que llamar el Cholo Cadena? ¡Ay! ¡Ay! Si no tiene plata y no tiene pena! ¡Ay! 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 ¡Cuál es el Cholo Cadena! ¡Ay, qué buena gente! ¡El Cholo Cadena! ¡Ay, qué buena gente! ¡El Cholo Cadena! El no tiene plata, ya lo veo, el no tiene pena, que regalen! ¡El no tiene plata, ya lo veo, el no tiene pena! ¡Ola Mañanita va a cortar su venta! ¡Ola Mañanita va a cortar su venta! ¡Toma con su chicha, le previven el Cholo Cadena! ¡Toma con su chicha, le previven el Cholo Cadena! ¡Ay! 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 ¡Cuando! ¡Cuando lo escucha cantando, dice que es divertido! ¡Cuando lo escucha cantando, dice que es divertido! ¡A su agoncito le dice, yo en el día trabajando, en la noche divertido! ¡Toma con su chicha, le previven el Cholo Cadena! ¡A su agoncito le dice, yo en el día trabajando, en la noche divertido! ¡Toma con su chicha, le previven el Cholo Cadena! ¡Toma con su chicha, le previven el Cholo Cadena! ¡Lávanlo primero! ¡Lávanlo! ¡Lopa! ¡Suelve! ¡De la cosecha, de la cosecha! ¡Oiga! 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 ¡Ay qué buena gente! ¡Qué Cholo Cadena! ¡Ay qué buena gente! ¡Qué Cholo Cadena! Él no tiene plata, ya lo veo, él no tiene prensa. Él no tiene plata, ya lo veo, él no tiene prensa. Otra mañanita va, aporta su venta. Otra mañanita va, aporta su venta. Tomando su chicha le previne, él no lo hace. Tomando su chicha le previne, él no lo hace. ¡Ay, sí! Cuando no escuchan cantando, dicen que eres un perdido. Cuando no llegan cantando, dicen que eres un perdido. A su amoncito le dicen que hoy en el día trabajando, en la noche divertido. Todo el que viene agotando, digan que soy un perdido. En el día trabajando, en la noche divertido. Todo el que viene agotando, dicen que soy un perdido. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eso lo caer! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Pues, así no te quise, porque no te quise. ¡No te quise! ¡No te quise!